¡Gracias! ¡Gracias! Pedro, queridos hermanos, que en su trato mutuo, la humildad esté siempre presente. Tenla lenta y no se dejen sorprender, por su enemigo, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, los ha llamado a participar de su gloria eterna, en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los resucitará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y harán conmóviles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio del Silvano, a quien consideró hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta, para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios, y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, al que Dios ha elegido, lo mismo que ustedes. También los saluda mi hijo Marcos, salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar, la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar, la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar, la misericordia del Señor. Y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre. Y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar, la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar, la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba, y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar, la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño Y pondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos El Señor Jesús después de hablarles subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes Y el Señor actuaba con ellos Vengo en representación del administrador diocesano En ocasiones anteriores salía en representación de nuestro obispo Hoy lo estoy haciendo a través del administrador diocesano Al estar aquí con ustedes Quiero Convivir y compartir Esta fe Que nos llega a través de la predicación Y esta predicación surgió De los apóstoles a todas las comunidades por donde llegaron ellos Y a sus legítimos sucesores hasta nuestros días Ahora después de escuchar la palabra del Señor Va a depender de que tengamos en cuenta como la oímos Como la vemos Y como la vamos a vivir Porque no solamente es cuestión de escuchar Sino de como vamos a vivir esta palabra que el Señor nos ha presentado en este día En que celebramos a San Marcos De San Marcos entiendo que desde el momento en que ustedes lo eligieron como patrón Tienen mucho conocimiento de quien es el Y sobre todo del Evangelio que nos deja como un valor Para que vivamos en la fe El Señor a través de su palabra Teniendo en cuenta que si el santo patrón de ustedes escribió el Evangelio Es para que nosotros lo hagamos vida Y esto es lo que ustedes tienen que hacer Por la misma razón de que lo hicieron como patrón Para que sea su protector Para que camine junto a ustedes Y no solamente se le recuerde cada año En este día 25 de abril Sino creo que tenemos que tener las mejores vivencias Desde luego tenemos que pensar que en esta celebración litúrgica Que estamos llevando a cabo El centro de toda nuestra celebración es Jesucristo muerto y resucitado Y que sabemos como son los escritos de los apóstoles Que el resucitó, está vivo y vive entre nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!